Campesino, trabajas la tierra con tu lampa y el arado, en las manos tus sueños, en la tierra tu destino, y miras al cielo pidiéndole a Dios te bendiga, y la lluvia incesante besa tu frente y brota la semilla y la planta crece, tus manos callosas muestran el fruto, el pan que alimenta a mucha gente, mientras en tu mente cobijas la esperanza de labrar para tus hijos un mañana diferente. Feliz día, Campesino, Pau Cartambino y Pasqueño, son los sinceros deseos del alcalde, ingeniero Luis Pomachagua Osorio y regidores, gestión 2019-2022, oportunidad para todos.